¿Qué fue lo que te dije, Cristiana? ¿Qué fue lo que te dije? En este país hay que ganar dinero primero Cuando tienes dinero, tienes el poder Cuando tienes poder, consigues a la mujer Es para tu vestir Hay que ser feliz Este trabajo es creación de Quiero lo que me merece DJ Man, Kekar Audio, oficial Mundo chico ¿Qué es lo que hay en él? Mundo chico Solo una manada de malditos idiotas ¿Sabe por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el malo Entonces de mí Yo quiero lo que me merece Así que es lo que te mereces Mundo chico ¿Qué es lo que hay en él? Mundo chico Solo una manada de malditos idiotas ¿Sabe por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Necesitan personas como yo Mundo chico 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 Gracias.